Vamos a hablar acerca de lo que es la famosa alianza del PRD con el PLD. ¿Ha salido triunfante, ha salido gracioso o están haciéndole la jugada para terminar desde acabar con el PRD? Esto ha sido una alianza que va a beneficiar sobre todo al pueblo dominicano. Y por supuesto también a nuestro partido. Nosotros tenemos una participación que no se basa solamente en lo electoral, sino una participación programática con aspectos que son fundamentales para el desarrollo del país y para el bienestar de los dominicanos. Además de las políticas públicas que van a contribuir con la inclusión social, tenemos compromiso de pactos y de reformas institucionales pendientes y tenemos también un compromiso con lo que son los servicios públicos en sentido general. En adición a esto estamos también proclamando los candidatos que por la alianza estamos y algunos candidatos que llevamos también de manera independiente. Pareciera que por carguitos el PRD, lo que queda del PRD, porque supuestamente ha sido destruido, ha sido dividido. El PRD nace precisamente ese y muchos de los fanáticos del PRD, muchos integrantes, muchos se han ido al PRD. ¿Con qué cuenta el PRD va a seguir siendo o va a seguir en el futuro siendo un partido de bisagra como el PRD? Bueno, nosotros estamos viviendo un proceso de transición en este momento. El PRD está creciendo, se está fortaleciendo y va a demostrar que el PRD es el PRD. ¿Miguel Vargas aspirará algún día a la presidencia de la República? Nosotros propusimos nuestras aspiraciones pensando en el bien del país y en el bien del partido revolucionario. ¡Suscríbete al canal!